1, 2, y 1, 2, 3, y... ¡Eh! ¿Qué pasa? Pues no te han dejado traer el Jeep, eh. Lo más pillado, más pillado. Hoy no, hoy no. Es más grande, más cómodo. ¿Qué dices? Pues que me da mucha pena que te la lleves, tío. La verdad que sí. ¿Qué te voy a decir? Que al final sí que hubo tirón de orejas, ¿no? No he caído nada. No, no, no. Te dijeron, llévate la frugoneta, no voy a ser el que quiera darse otra vuelta por la otaña. No, 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 no. Todo genial, todo genial. Lo que pasa es que me he traído esta, como es más grande, es más cómoda de llevarla. No tiene ni que desmontar la rueda, ¿no? No. Este es el Picass, no dice no. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. No pasa nada. Yo creo que con la geometría forward, que trabajáis vosotros así tan diferente, debería venir con manual de instrucciones. ¡Ostras! Sí, no, no, no. Pero sí que tiene un periodo de adaptación, ¿eh? Sí. Tiene un periodo de adaptación que cuesta un pelín, pero una vez te adaptas... No, luego es un maldito misil. Es como que no echas menos la tija telescópica, porque en ningún momento necesitas pasar la cadera por detrás del sillín. Es diferente, ¿sabes? Lo bueno de ser diferente es que somos únicos. Sí, sí. Entonces, si te gustan, te va a encantar. Esto es como las lentejas, o las tomas, o las dejas. O las tomas, o las dejas. Pero lo que pasa es que si te gustan, te va a gustar mucho. Sí, no, a mí me ha gustado. No es algo común, ¿sabes? Tengo que confesar que me ha costado muchísimo deshacerme de la EF Podium. Es un auténtico bicicletón en todos los sentidos. Y repasando comentarios que habéis dejado en el vídeo anterior, en la review, os tengo que dar las gracias porque hay muchos que hacen referencia a que ha subido la calidad de los vídeos, de que os gusta más este tipo de reviews, y estáis apreciando, en definitiva, todas esas pequeñas novedades que voy introduciendo en los vídeos. Y yo os lo agradezco de corazón porque siento que mi trabajo tiene sentido. Por cierto, os dejo el vídeo por aquí arriba. Si no lo habéis visto, te daré un vistazo porque creo que merece la pena, más allá de si os interesa la Mondraker o no. Por otro lado, muchos de vosotros me decís, bueno, si tanto te gusta la EF Podium, ¿por qué no te la compraste en vez de la KTM? Lo puedo decir sin ningún tipo de problema, abiertamente y gritando a los cuatro vientos. La Mondraker EF Podium a nivel de manejo supera a la KTM en prácticamente todos los aspectos. Es mejor bicicleta. Pero una vez más vivo en Benidorm, de mayo a octubre. Esto es un auténtico infierno, una olla a presión. Y necesito dos botelleros porque aparte de hacer mucho calor, yo bebo mucho líquido. Y es imposible que yo pueda moverme con un solo botellero. Así que ya sabéis, hay que tener siempre en consideración todos los aspectos de la compra de una bicicleta, no solo el manejo. Y en este caso, para mí, que una bicicleta lleve un solo botellero es un aspecto limitante. A la BH Lynx que estoy probando ahora mismo le pasa exactamente lo mismo. Es mejor bicicleta que la KTM, pero solo lleva espacio para un botellero. Así que, bueno. No lo sé, a lo mejor algún día me da un venazo y una de estas bicicletas que pruebo y me gustan tanto, le doy pasaporte a la KTM y me acabo comprando una de estas. Pero, de momento, seguiré con la KTM y disfrutando a trocitos de las bicicletas que me van dejando, que no es poco. Bajando del mundo de las bicis y poniendo los pies en el suelo, la verdad es que la situación está un tanto complicada. El virus está pegando fuerte y la mayoría de nosotros estamos confinados o pseudo-confinados. Está aquí mucha fuerza, mucho ánimo, mucha paciencia. Yo no soy nadie para dar consejos. Lo único que puedo hacer es transmitiros cómo estoy intentando pasar de la mejor manera posible todo este proceso. En mi caso, yo lo que intento es mantener el equilibrio en la alimentación, mucha verdura, mucha fruta, mucho antioxidante, intentar evitar dulces y demás, que una vez empiezas la cosa acaba mal. Por otro lado, dentro de las restricciones, mantener la práctica deportiva, aunque sea uno solo. También el deporte nos ayuda a estar equilibrados y, sobre todo, intentar estar distraído. Lo máximo distraído posible, apagando la tele y viendo las noticias, lo justo para que la cabeza esté concentrada en algo que nos apasiona. Y al menos cuando acaba el día, pues oye, el máximo de tiempo posible ha estado preocupada de otras cosas que son ilusionantes. En este sentido, mi mayor terapia es esta especie de laboratorio que he montado aquí, denominado Reser Lab. Por supuesto, antes va mi mujer y mi hija, pero las cosas que hago aquí, pues la verdad, me mantienen muy entretenido. Y me gustaría hacer dos aportaciones extras para intentar, por un lado, traer un contenido más diverso al canal y, por otro lado, pues yo seguir distrayéndome y abstenerme un poco de la realidad que tenemos ahí fuera, que no mola nada. La primera propuesta que traigo requiere de vuestra ayuda. Hace tiempo que me pedís reviews de bicicletas más accesibles, de 600, 800, 1000 euros, 1500. Y es cierto que yo lo intento y lo intento y pregunto a las marcas y tal, pero el stock actual de bicicletas, sobre todo esta franja de precios, está... Bueno, no existe directamente. Y las marcas han cogido incluso las pocas unidades de test que tenían y las han vendido. Así que es imposible conseguir este tipo de bicicletas a través del canal que yo normalmente trabajo, que sería el oficial. Lo que yo he pensado es lo siguiente, quiero probar este tipo de bicis, quiero generar contenido con este tipo de bicis y he pensado en que vosotros me las podéis dejar. La mecánica sería la siguiente, todo aquel que quiera poner a disposición su bicicleta para ser testeada me envía un email a esta cuenta que os dejo aquí, nos ponemos de acuerdo, me paso a buscar la bicicleta, me la dejáis un par de días, en ese tiempo yo hago la grabación del vídeo review y para compensar esos dos días que os quedáis sin bicicleta, yo lo que haría sería lo siguiente, hacer una revisión completa a nivel de mecánica a la bicicleta, completamente gratuita, lo haría Silva, el mecánico de cabecera de aquí del Riser Lab y os cambio los neumáticos y os los pongo completamente nuevos, si queréis. Y de esta manera pues queda todo un poco compensado. Para no liar demasiado el tema a nivel logístico, en un primer momento lo que vamos a hacer es acotarlo a 100 kilómetros a la redonda de venidor para que yo pueda desplazarme personalmente a buscar la bicicleta y devolverla. Y también sería interesante que fuesen bicicletas de modelos actuales, vigentes, para que la review tuviese un poco de sentido. En definitiva, es la manera que he encontrado de poder hacer reviews de bicicletas como la Orbea Alma Aluminio, la Chisel de Aluminio de Specialized, la MMR Walkie, no sé, bicicletas que me pedís mucho en el canal y que como os digo, no tengo manera de encontrar. Esto es un grito desesperado, ayudadme. El segundo entretenimiento tiene que ver con una afición que probablemente muchos de vosotros también habéis tenido de pequeños, los cromos. Hasta ahora he clasificado a todas las bicicletas que pasan por mis manos en un listado en Strava, marca, modelo y cuántos kilómetros hago con ellas y qué tipo de rutas y todo eso. Está muy bien y lo voy a seguir haciendo, pero es algo poco gráfico. Entonces he pensado, vamos a coleccionar las bicicletas que pasan por el Racer Lab como si fuesen cromos y voy a hacerle una foto a cada uno de los modelos que vamos a tener por aquí y las voy a poner en un tablero, en algún sitio por aquí y las voy a clasificar. Sí, 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 he dicho clasificación. Va a ser una clasificación en donde veamos de arriba a abajo de la mejor a la peor bicicleta. Completamente subjetiva, basada en mis sensaciones y en lo que yo considero que hace que una bicicleta sea mejor que la otra. Pero va a ser muy gráfico y todo el mundo lo va a poder entender fácilmente. Así que cada vez que me hagáis una pregunta de qué prefieres este modelo o el otro, yo simplemente os haré una foto y lo entenderéis muy, pero que muy rápido. Creo que va a ser muy interesante y con el tiempo a la que pasen muchos modelos va a ser una tabla muy a tener en cuenta. En definitiva, si queréis verlo, darle al botón de suscribir si todavía no lo habéis hecho. Bueno chicos, voy a seguir testeando cosas. Dentro de nada os traigo la review de la BH Lynx y me habéis pedido también mucho la comparativa de la Lynx con la F-Podium, que ya os adelanto que son dos bicis que no tienen nada que ver. Dos mundos opuestos. Y todo lo que no son bicis, también voy a probar estas nuevas plantillas Extreme de Biontech, que es algo así como el tope de gama de las plantillas. Voy a ponerlas en las zapatillas de montaña y cuando lleve unos cuantos kilómetros con ellas ya os cuento a ver qué tal van. De momento tienen muy buena pinta. Ya sabéis que siempre os dejo los códigos de descuento de todos mis patrocinadores abajo en la descripción de cada vídeo. El código de descuento de Biontech sirve para el modelo Extreme y para el Superlight. El Extreme es este que os digo, tope de gama y el Superlight el que yo utilizo en las zapatillas de correr. El modelo Pro, que es el que yo utilizo hasta ahora para el mountain bike, de momento se ha acabado la promoción. En fin, racers, que seáis muy felices y mantengáis el equilibrio de la mejor manera posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.